Yo creo que hay un ángulo inicial bien interesante, que es que cuando vos abrís o permitís una actividad, se crean generalmente mercados para esas actividades. Como antes estaba prohibido, por ejemplo, ningún emprendedor podía lealmente abrir una empresa que dé servicios o que venda activos relacionados a criptoactivos. Entonces, ahí creo que tenemos que hacer, digamos, una actualización como país, porque otros países han estado desarrollando know-how sobre esto, han estado experimentando cómo ver los negocios sobre esto y Bolivia no en el caso. Y te digo, otros países tan cercanos como Brasil, como Argentina, como Chile, etc. No es una cosa que está reservada para Europa o Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resuelve problemas que son propios de Latinoamérica. En el caso de Argentina, la inflación o las restricciones de sacar y ingresar dinero al país. Entonces, se abre para mí parecer un sector de la economía que podría ser interesante, donde podrían haber muchas innovaciones que resuelvan programas específicos de Bolivia o de Latinoamérica. Entonces, esa es la punta de lo que se podría hacer. Otra cosa es que cuando ya vos tenés ese tipo de soluciones que funcionan de una manera legal en tu país, puedes apoyarte en eso, como por ejemplo, en vez de comprar datos en la nube mediante tu tarjeta de crédito, lo puedes hacer a través de una plataforma que usa cripto para eso. O en vez de enviar dinero al exterior con un medio bancario, como siempre se ha hecho tradicionalmente, puedes usar cripto para enviar dinero afuera. Cosas del estilo, ¿no? Entonces, yo creo que va a dinamizar mucho cómo se hacen las cosas. Y obviamente, quien me escucha va a tener un poco de escepticismo sobre lo que digo. Y lo digo en el contexto de que esto va a tardar un tiempo. No es que hoy se permite y en dos meses las cosas van a estar más o menos armadas. Hay un camino por recorrer, pero hablando en términos de posibilidades, por ahí la veo un poco.